Malaika la princesa es un libro muy grueso con una historia que podrían ir leyendo por partes en la noche pero yo les quiero contar un pequeño extracto ya que estamos hablando de reyes pues vamos a hablar de Comba Comba es el papá de esta princesa que les quiero contar y me encanta porque esta historia tiene unas ilustraciones preciosas es como un teatro de sombras miren que bonito se ve con el fondo les parece si les voy contando un poquito a grandes rasgos de que trata y así ustedes se quedan con las ganas de adquirir esta enorme historia y es que cuentan que en la sabana africana suceden los hermosos atardeceres cuando cae el sol todo se torna como una naranja madura en esa sabana africana vive Malaika la princesa ella tiene por padres a dos elefantes quieren conocer a sus padres vamos a conocer a sus padres como se llaman cuentan que ella no solo vive con sus padres los reyes vive con toda una manada de elefantes que recorren diferentes partes de la sabana africana Nari se llama la madre elefante le narra historias la caricia se pasa las noches con ella su padre se llama Comba el buen Comba es muy noble tiene buena memoria es muy fuerte y se la pasa cargando a su princesa Malaika se puede imaginar tener como padre a un elefante ha de ser hermoso recostarse sobre su lomo acariciarle toda la oreja susurrarle historia solo mucho que lo queremos a nuestro padre elefante con su enorme oreja y así pasan los días las tardes y las noches cuando hay cuarto creciente a Malaika le encanta subirse en el lomo de su padre Comba y disfrutar todas las estrellas y la noche se escuchan los grillos a lo lejos están ahí y ahí se encuentra Malaika disfrutando de la noche las constelaciones y las estrellas fugaces que su papá sea elefante tiene ventajas porque tiene una trompa muy larga donde puede alcanzar las copas de los árboles y así Comba le puede entregar a su princesa la miel de los frutos otra ventaja de tener un papá elefante es que puede ser un perfecto tobogán como que si estuviéramos en un parque de diversiones y tiene una regadera muy fresca que te puede mojar pero no todo es felicidad en la sabana africana cuentan que hay que tener cuidado porque en medio de todos esos animales en medio de la naturaleza las estrellas y los elefantes también existen los cazadores los cazadores que les encanta el marfil de los elefantes Comba Nari Malaika y toda la manada de elefantes deben de cuidarse muy bien a Malaika le encanta escuchar las historias que le narra su papá y su mamá la que más le gusta escuchar es la del origen de los baobabs ¿Han escuchado ustedes sobre los baobabs? Los baobabs son unos hermosos árboles unos hermosos árboles que guardan las memorias las historias Malaika pregunta muy extrañada papá compa pero ¿cómo se llaman esos árboles? Malaika se llaman baobabs son árboles que crecen al revés mira sus hermosas flores Malaika le dice pero papá yo no veo las flores sí hija porque están al revés las flores están abajo a veces lo más hermoso no se logra ver y encima los baobabs no solo tienen sus flores debajo sino que guardan la memoria la memoria las historias de todo lo que ha sucedido en aquella sabana africana esas historias que Comba le narra Malaika a Malaika le encanta que su padre le cuente sobre los baobabs sobre sus familias sobre todas las personas que le han antecedido la verdad es que en la sabana no todo es fácil a veces todo está muy seco y se puede imaginar la piel de los elefantes cuando no han bebido agua Comba Nari y Malaika tienen que recorrer grandes distancias parecen pasar a veces algunos momentos difíciles Comba está muy cansado muy agotado ya así que Malaika se va en el lomo de Nari porque su padre se nota un poco cansado sucede una lluvia milagrosa con rayos con relámpagos y así pueden refrescar un poco su piel pero las historias no siempre son alegres a veces suceden momentos que tenemos que aprender de ellos y la verdad es que Comba enferma enferma y cierra sus ojos para no volverlos a abrir en este mundo terrenal Malaika se entristece y le pregunta a su madre mamá ¿a dónde vamos cuando morimos? su madre le responde ay Malaika a las tierras de la memoria en el recuerdo de los otros nos hacemos inmortales nunca morimos nos vamos a las tierras de la memoria y cada vez que nos vamos de este mundo mientras esas personas nos recuerden y cuenten sobre nosotros estaremos vivos a Malaika le encanta las huellas de quienes caminaron juntos jamás se borran Malaika escucha las historias atentas de Nari su madre y después de que despiden a su padre Comba caminan todos bajo aquella luna llena toda la manada cabizbaja extrañando a su amigo Comba pero hablando de él para mantenerlo vivo dicen que para recordar a Comba algunas noches Malaika sueña que Comba le bajaba la luna y que por fin podía tomar a la luna entre sus manos Malaika siente el poder de la luna del cuarto creciente como cuando te conté al inicio que le gustaba disfrutarlo era tan real que no había tristeza al despertar no era como esos sueños en donde te encuentras un tesoro y al abrir los ojos te sientes vacío no es de esos sueños que son tan hermosos que cuando despiertas te sientes lleno dicen que la luna está hecha de piedra pesada de piedra blanca solo ellos saben de qué está hecha la luna en aquellas noches en que Malaika soñaba a Comba su padre dice que Malaika podía recordar con mucha ternura con la que su padre la cargaba cuando era una bebé los paseos en su lomo las veces con su trompa la mojaba y todas las historias que le contaba las naranjas que él le regalaba y así Comba comienza a habitar poco a poco la memoria de Malaika ya no está en la tierra ahora está en su memoria y en su corazón y así Malaika está sembrando semillas de baobab para poder cosechar después sus propias memorias las historias con su padre Comba y así suceden muchas más aventuras pero para eso para eso les invito a que consigan este libro de Malaika la princesa y recuerden que cada vez que nosotros nombramos a alguien que ya no está se vuelve parte de nuestra memoria habita en nuestra memoria no es de que ya no esté y lo olvidemos está siempre en las historias como las historias que hoy les he narrado mi nombre es Mariela Estrada me dicen en cuentadas soy de la compañía cuentos y talentos nos vemos hasta la próxima abrazos besos síganse cuidando y ahora sí